Pero, así, abre el corazón y comienza a agarrar Mi voz sobre el cielo, todo sobre la alza La libertad de ser grande, la libertad de ser malo Hay ángeles volando en este lugar Y vuelve al pueblo y cruce a la alza Y viene bastante a todas las vidas Yo voy a ver No es que el espíritu es tuyo No es que el hueso Me quitan el cielo de hacer el especial Porque mi amor Dios es aquí Gracias por ver el video.